El viernes próximo pasado estuvimos todos juntos con las familias en el predio de Club Velocidad, que nos ceden gentilmente el predio, para festejar el Día de la Familia, darle cierre a la Semana de la Familia, y sobre todo eso, disfrutar de un encuentro donde podamos compartir momentos recreativos, donde nos saquemos por ahí todo lo que sea estructurado de encima, y podamos jugar y sentirnos libres, justamente al aire libre, y que la familia nos acompañe, que nos tocó un día fantástico, y que además tuvimos una multitud de gente acompañándonos, muchísimas familias enteras, papá, mamá, abuelos, tíos, así que lo tradicional del jardín, juntarnos en el mes de octubre en el Club Velocidad, esta vez lo pudimos hacer, este año, y fue todo un éxito. ¿Participaron todas las salas? Todas las salas, las seis salas de ambos turnos, o sea, las tres de ambos turnos, todos los niños de 3, 4 y 5, junto con sus familias. ¿La actividad que realizaron, Patricia? Bueno, nos juntamos cercano al mediodía, hicimos una expedición con los chicos, a modo de juego, por las instalaciones del Club Velocidad, después tuvimos un almuerzo a la canasta, donde ahí se fueron sumando los familiares que trabajaban y demás, y después a partir de las 2 de la tarde organizamos juegos donde participaba un familiar y su niño en distintos juegos, con elementos, sin elementos, con música, donde, bueno, tuvimos un grupo ganador, y compartimos después el cierre ya de la jornada con la entrega de los regalitos que habían preparado para el Día de la Familia durante la semana aquí en las salas. Una jornada muy, muy linda. Bien, hablando del jardín, ¿cuáles son las actividades aparte de esta que se vienen ahora? Tenemos próximamente la velada infantil que hacemos el 14 de noviembre, también convocamos a las familias para que nos acompañen, esto es tradicional también del jardín, y tenemos, si me permitís, Roque, un bono contribución en circulación, donde el premio es una pileta de natación, de material, y el segundo premio 10.000 pesos, el número sale 500 pesos, nos quedan algunos todavía, y el sorteo sería en principio a fines de noviembre. Esto sirve para, lo recaudado sirve para sostener, además de las instalaciones que tenemos, mejorar el patio, estamos poniéndole césped sintético a una buena parte de cemento que tiene, que se torna peligroso a veces para que los chicos jueguen, corran, y hemos comprado juegos, se está pintando, y bueno, vale también aprovechar la posibilidad de, o la oportunidad de agradecer a la municipalidad local, porque nos están pintando la totalidad de las instalaciones por dentro, salas y todas las dependencias, y nos está quedando fantástico el jardín, así que agradecemos también desde el área de infraestructura de la municipalidad, de la dirección de infraestructura que nos acompañen a sostener nuestro jardín. ¿La prematrícula? La prematrícula ha finalizado el viernes pasado con una matrícula muy numerosa, solo quedan algunos lugarcitos en sala de tres en el turno de la tarde, las demás salas están cubiertas y casi sobrepasado el número que debería tener una sala para funcionar como debe ser, digamos, tenemos un máximo de 25 en 4 años, un máximo de 30 en 5, y todas las salas tienen más de 25 y más de 30. Bueno, estamos tratando de reorganizarla, reacomodarla para darle lugar a todos los que han venido, que han elegido nuestro jardín, y que por supuesto tienen el derecho a la educación y estamos viendo de qué manera lo reorganizamos para que todos puedan asistir.